Me formé y luego nací y ahí me amamanzó mi madre Cuando me cortó el cordón, me dolió y me salió sangre Estoy del rancho El Chirimole, mi nombre es José Ángel Chayvez Oriundo de Sinaloa, con costumbres de Durango Mi sangre y mis apellidos, desde allá los vengo arriando Recuerdo el día en que nací, morir no traigo pa' cuándo La suerte tal vez existe, pero no me atengo a ella Pa' llegar es donde ahora estoy, ya anduve muchas veredas Desiertos y gastuñales, ríos, brechas y carreteras Mi padre con sacrificios, pero nos sacó adelante Aunque había poca fortuna, pero no sufrimos hambres Por eso es que yo a ese viejo, lo quiero donde quiera que ande La Virgen de Guadalupe y el Señor Jesús Malverde La Virgencita me cuida, poncho y gano y me protege Con San Juditas, adeo, no hay labioso que me enrede Mis hijas son mi amuleto, son mi más grande tesoro La Virgen de Guadalupe y el Señor Jesús Malverde La Virgen de Guadalupe y el Señor Jesús Malverde La Virgen de Guadalupe y el Señor Jesús Malverde No cambió por ir todo el oro, por eso cuando ando lejos Palabra de hombre que lloro Por ahí tengo unos compadres, también muy buenos amigos Trabajo como hoy me he visto, que más al cielo le pido Y cuando ando allá en mi rancho, barras a me canten vivo Trabajo como hoy me he visto, que más al cielo le pido